Yo soy yo, este es mi hermano pendejo George Esta es tu mamá Y este es paparita Peppa Pig La fiesta Es la fiesta Aquí están los amigos de Peppa Peppa va a ir disfrazada de princesa Y George va a ir disfrazado de MC dinero La monarquía es así Aquí están los amantes de Peppa Soy una enfermera Vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? Soy un pirógano ¿Y tú qué eres? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Qué gracioso! Pasa, un dinosaurio quiere conocerte Soy la enfermera Susy Abre bien la boca y luego di Soy un payaso Haz algo gracioso Rebeca, ¿por qué vas vestida de consulador? Porque me gusta mucho Peppa se está mirando en el espejo Espejito, espejito mágico ¿Quién es la princesa más guapa? Eres tú, princesa Peppa Tengo una varita mágica Yo tengo una varita mágica también Pero yo te la metiendo Como es la fiesta de Peppa Quizá debería ser de Peppa Debería ser de Peppa De Peppa Si, Satanás Pero yo soy una princesa y puedo convertirme en Churche ¡Le voy a sacar la creta, hueón, culiao! Ya basta Soy un payaso Todos los disfraces son muy buenos ¡Bien! Ahora vas a sentir ¡Esta es la cola! Ya es de día ¡Bien! Ya es de noche ¡Mierda! Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡No, no, no! ¡Coño! Ya sé lo que podemos hacer Vamos a ver un poco la tele Mi libro Luna de Plutón Está siendo comprado por niños rata Por favor Mármeme Bienvenidos a las noticias de Peppa Pig Putos Ha llegado una noticia de última hora Se acaba De encontrar Un montón de cocaína Pero no ¿Qué? 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 What the fuck ¿Qué? ¿Qué? La policía está llamando Hace un tiempo espléndido para navegar Ehm ¿Sí? Vamos a ir a la concha de la lora ¡Aaah!